¿Qué es el Cuerpo de Teatro? Y a su vez también como cierre de año una mini feria de postre tiramisú y van a ser en este caso más chiquititos como los que vendemos en las fiestas de las colectividades. Bien, porciones más reducidas como decíamos, por ahí uno para cuidarse un poquito antes de fin de año o bien el que quiere más compra dos. Exactamente, como dijiste vos, compra uno en 50 pesos, compra dos en 100 que es lo mismo que es uno grande, exactamente. Bien, hay que encargarlos como van a tener, digamos, ustedes previo al día viernes este evento de fin de año, ya se puede venir como siempre y buscarlos. Ustedes hacen una cantidad siempre más o menos estimativa. Exactamente, hicimos unos 200, 230 por ahí aproximadamente. Así que va a haber para el viernes, quien quiera venir el viernes después de las 20, 30, que está todo el público invitado a ver las danzas típicas italianas, entrega el certificado también, va a ser un acto breve y después vamos a tener una venta de pizza y tiramisú. Y a su vez el domingo, el sábado, de 10 a 12, 12, 30, vamos a tener las puertas de la institución abiertas para quien quiera el postre para el fin de semana. Bien, no solamente aquellos que participaron durante el año de las actividades de idioma o danza o los que se quieran sumar, porque siempre decimos, a veces viene como la familia del que tiene que recibir el diploma o del que baila, la idea es que pueda venir gente también a ver lo que se hace y bueno, obviamente con expectativa para sumarse el año que viene. Exactamente, va a ser un balance de lo que fue el año, que el año fue bastante positivo, por demás de positivo, por cómo está el país, cómo está la economía y a su vez, bueno, la entrega de certificados que van a estar las tres profesoras de lengua italiana y el cierre de danzas típicas que, bueno, se prepararon todo el año para esto y se van preparando para lo que es fiesta de las colectividades ya. Que ya también está un poco en marcha. Es temprano para hablar de la fiesta de las colectividades, pero ya se está, digamos, organizando. Ya está el comité organizador, ya está conformado, ya está la, no sé si la fecha se va a definir, creo que el jueves tenemos reuniones aquí, pero ya está bastante encaminado eso porque hay que avanzar con tiempo porque después viene enero y ya febrero pasa rápido el mes.